Se nos rompió el amor de tantos saldos, de tantos los abrazos sin medida, de tantos mal cumplenos a cada paso, que nos quedó en las manos un mal día. Se nos rompió el amor de tant grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas, dura un poco, jamás dura una flor, dos primaveras. Me alimenta de ti, por mucho tiempo, andé volando conmigo, como fieles, y como ha pasado nunca en el invierno, que el invierno llegue, aunque no quiera. Yo nací una mañana gris, alambla sana. Sentiré un grío, un grío, un grío. Sentiré un grío, un grío, un grío. Sentiré un grío, un grío. Si nos rompió el amor. Hay de tantos saldos. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!